Hemos hecho fútbol pensando en el compromiso del domingo. Creemos que vamos a enfrentar un buen equipo. Más allá de que no ha tenido un buen comienzo, pero lo ha hecho muy bien contra Juventud Antoniana en su primer partido. Perdió por un gol a los 40 y pico de minutos. Pero fue un partido muy parejo. Es un equipo aguerrido. Se nota que tiene una condición física buena y un equipo prolijo, ordenado. Pero estimamos que nosotros de local y con nuestro juego podemos obtener un resultado favorable que nos permita seguir avanzando. En cuanto a la formación del equipo y a la forma que juega Zapra, estamos haciendo hincapié más que nada en el funcionamiento de nuestro equipo. De la forma que tenemos que atacar, de la forma que tenemos que defender, teniendo en cuenta algunas de las cosas que sabemos que tiene buena el rival para neutralizarla. Y bueno, tranquilo, esperando este fin de semana poder obtener un buen resultado. Es un equipo que generalmente hace 4-3-1-2 por momento. Por momento queda con una formación de 4-1-4-1. Tiene jugadores rápidos por la banda derecha. El carril de derecha es rápido. Medio, media punta interesante. Y marcadores de punta que son prolijos en la marca y que se suman al ataque. Y lo cual hace un equipo práctico que tiene un juego directo y que llega y crea mucha superioridad numérica en ataque. Por momento queda bien ordenado para no tener una vulnerabilidad a la hora de atacar. Pero deja espacio para que nosotros podamos aprovecharlo. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Nosotros ya supimos en el semestre pasado ganarle a Forever aquí de local, 2-0. Se pueden decir muchas cosas. Puede haber muchos puntos de vista, muchas opiniones. Pero los que tuvieron la oportunidad de ver el partido, saben que Sarmiento tuvo un juego superior. Y que la plantilla que jugó contra Forever la primera vez que lo hace junto y lo ha hecho muy, pero muy bien. La infracción contra Bocio que no cobra el árbitro da lugar que se lo habilita más y no convierta. Y un tiro libre muy bien ejecutado fueron las diferencias. Y en el resto yo creo que el juego de Sarmiento fue muy superior. El árbitro no nos sancionó un claro penal. Y después tuvimos nuestras evocaciones al principio del juego con Pristilo, con Matías Arias. Pero bueno, son... a no quejarse. Tenemos 90 minutos y creemos que es accesible poder ganar la Forever y más en nuestra cancha.